¿Quién dijo que no? Si ante Dios todos somos iguales El ser padre o madre es una bendición de Dios Y que mejor, una madre soltera Se convierte en padre y madre para sus hijos Es el sentimiento de nuestra linda Palomita Huanca ¡Ahora sí! Borracha perdida y madre soltera Diciendo tus padres me están difamando ¡Qué suerte en la mía que fue tan destino! Tus padres y hermanos como me aborrecen Borracha perdida y madre soltera Diciendo tus padres me están difamando ¡Qué suerte en la mía que fue tan destino! Tus padres y hermanos como me aborrecen Borracha perdida y madre soltera Diciendo tus padres me están difamando ¡Qué suerte en la mía que fue tan destino! Tus padres y hermanos como me aborrecen Ser madre soltera no es un denesto Dicen que por eso yo no te merezco Si tanto te importan tus padres y hermanos Por mí puedes decirte en la misma mierda ¡Ajá! ¡Qué llena! Jacqueline Jolki, Dario Y sus tendreídos Víctor Y Gabriel Blanca Jolki ¡Por fin Correio! Madre soltera yo soy Por errores en mi vida Un hombre que me engañó Con mentiras y falsías Madre soltera yo soy Y no es delito ser madre Yo tengo derecho a amar Que les importa mi vida Madre soltera yo soy Por errores en mi vida Un hombre que me engañó Con mentiras y falsías Madre soltera yo soy Y no es delito ser mal Yo tengo derecho a amar Que les importa mi vida El pecado no es Ser madre soltera Con orgullo seré ¿Y qué te importa a ti? ¡Bien dicho! ¡Vero, delicto, vero! ¡Por eso te felicito!